Muchas gracias. Gracias. Me encanta. Compañeros, compañeras, buenas noches. soy alcohólico primero le doy gracias a mi poder superior que es mi esposa que me dio permiso de venir yo sé que los padrinos mandan en su casa porque luego se ve cuando timunean pero a mi si me trae tendo mi padrino me dio una gran perla diríamos para que el padrino esté en la sala yo estoy y no tengo problemas en mi casa porque hasta el día de hoy siempre se hace lo que yo obedezco porque yo no soy su pendejo ni una tabla no hubo tablas muy contento compañeros la verdad es una especie de dualidad de emociones la que ando cargando como ven alcohólico no sé si te ha pasado que hay días que amaneces con tanto amor que quisieras ir por 12 agos o por regalar el libro o tocar puertas como los testigos regalando el libro y hay días que te dan ganas de mandar todo a la chingada honestamente de si ya me tienen fastidiados todos me regaña madre madre no pedincan con el ejemplo se chingan mi dinero pinche tesorero ya se compró camioneta otra madre ripa tras ripa y nunca saca un pinche regalo se me hace que es truco siempre se lo ataja un aislado del padrino y ya lo voy a venir entonces yo tengo ahorita no habilidad sentimientos porque mira primero muy contento a mi me encanta conocer grupos no recuerdo haber estado hasta acá porque también luego se me va la hebra fueron tres horas de camino si es pesado yo vengo desde México compañeros el servicio me lo hizo mi amigo Paquito el contacto pues fue Polo es el que estuvo encargado de monitorear y hasta le dije no güey yo no tengo coche tienes que venir por mi regresarme y yo con la ilusión que dijera no, no voy no, ni madre dice yo veo como güey llego a visitar si en burro taxi me vale madre pero tú vienes y se puso en contacto con mi amigo Paquito que es el que se le anda repando ahorita en la carretera pero también tengo una gran grasa al padrino este líder del grupo Polonio porque me hizo el favor de invitarme porque creo que me tiene confianza para dar un buen un buen mensaje un buen servicio el tema del día de hoy señores lo sacaron acá seguro o lo copiaron este a la Magón y Sama no lo sacaron no alguien lo vio a mi se me gusta documentar de donde viene para que lo busquen para que nos cuenten para que nos conocen hay un libro que originalmente se llamaba El Sendero de Vida hoy lo conocen ustedes como tal como lo ve Bill este libro es maravilloso porque contiene una serie de cápsulas de extractos de la literatura y abarca toda la literatura entonces viene una cápsula que dice algo más valioso que el oro y como tal en la interpretación se puede cruzar de mil maneras puede decirlo que algo más valioso que el oro es el amor algo más valioso que el oro es Dios algo más valioso que Dios es la sociedad pero a mi lo más valioso algo más valioso que el oro es estar en un programa de doble A compañeros eso es para mi la interpretación claro que muchos van a andar atrás del dinero es algo normal por eso muchos van a sufrir en el proceso quieren estar en un grupo quieren estar en un programa espiritual pero vivir en lo material y es donde ya choca es dar prioridad al trabajo al billete a los negocios y al final de cuentas no terminan siendo felices acabo de ver un pequeño promo que mandaron aquí en el whatsapp de un señor llamado Steve Jobs Steve Jobs fue el que inventó las pinches redes sociales para que me entiendas youtube o face instagram todos los que andan ahí multimillonarios te estoy hablando de un millonario de millones de millones de dólares y le dio cáncer en el páncreas y cuando estaba ya a punto de morir decía yo puedo contratar un chingo de empleados para que hagan mi trabajo pero donde consigo un cabrón que se lleve mi cáncer entonces algo más valioso que el oro podría ser la salud compañeros algo más valioso que el oro podría ser que tienes pareja aunque te estén chillando algo más valioso que el oro es que estés solo hijo tanto tiempo chingado aunque quieres ser libre llora y andas de puto chingón si solo sufres y quieres pareja dices no eres masoquista güey hoy sé que un reloj de 100 pesos casio da la misma hora que un pinche rojo de 100 mil ¿te escuchaste Shakira? no si a la guayatayna pues mamá ¿qué hora ya depositan empoderadas las compañeras ya no están con la Shakira ¿qué hora ya no lloran? fractura que van a facturar ustedes digo que las compran ahora ya no lloran ahora ya facturamos ahora ya fracturas si sé que andas vendiendo fuller que pinches facturas vas a tener perdón si me excedí es cotorreo muchacha yo soy mamá dice que ya facturas todavía Andrea te anda persiguiendo le debes tres pares de zapatos en abonos yo dice compañeros que no hay nada de poca madre que estar sobrio eso es algo más valioso que el oro o la sobriedad escúchalo no hay nada más de poca madre que estar sobrio sin una gota de alcohol sin una sustancia en el cuerpo sin andar de puto chillón que porque se fue la pareja yo no sé pinches generaciones el día de mazapán de cristal si siempre se han ido las mujeres son todas los temas que dan en el grupo codependencia relaciones destructivas relaciones conflictivas relaciones tóxicas puta madre ya la terapia de los hinchados ya está caduca y como desde que llegué vi dos tres codependientes y también compañeros le voy a pedir permiso a los coordinadores si me deja liberarlos yo en cinco minutos los liberos si me das permiso ya me dio permiso la coordinadora fíjate bien hijo pero tienes que poner atención puedes perder dinero salud trabajo pero nunca pierdes la dignidad no hay mujer que valga la pena te lo juro ni la madrina Shakira por Dios si pues dice Casio pero tiene 21 años la Casio y pinche de 44 tío y ya la papadin compañeros es muy importante que no perdamos la dignidad mira hijo cuatro leyes universales que nadie puede transgredir la gente que aparece en tu vida es la que tiene que aparecer para bien o para mal no es tu pedo es la que tiene que aparecer te va a enseñar lo que tenga que va a llegar en el momento que tenga que llegar y se va a tener cuando se tenga que ir por eso suples apegos independientes la niña ya se fue ya que anda de chillón ya te bloco ya andas con un perfil falso maldito lo mismo para ti mi niña no hay cabrón que valga la pena ustedes bien despistadas que quieren un sugar daddy pero esos güeyes andan comprando cigarros sueltos de a seis pesos hija de pinche sugar vas a ganar tú la pantalla porque lo va a llevar en coche y dice este güey si me va a mantener pero en suspenso en angustia en agonía no hay ser humano que te pueda hacer feliz entiéndelo la felicidad parte de adentro si no te respetas no te van a respetar si no te aman no te van a amar si no te coges viene en el paso en el capítulo 11 en el paso 11 en la oración de San Francisco entonces primero voy a buscar mi felicidad cuando dos mitades se encuentran no tienen más remedio que ni se forman un dentero pero cuando dos denteros coinciden en estas bellezas amor primero tú no hay cabrón ni que lo tuviera de oro decían las madridas ni que lo tenga de oro y si lo tiene de oro móncháselo y con ese dinero abrimos un grupo con todo y anexados aunque no creo que alcanse me llame la pinche de cingaderitas que presumido de catorce kilantes vale mal puedes perder trabajo puedes perder dinero salud pero nunca pierdes la dignidad y ese es todo el juego que la muchacha ya se fue mejor pregúntate ¿por qué se fue? ni bailas ni platicas quieres hablar de tradiciones por eso te dejan hijo no la sacas a pasear nomás la traes a los jombillos pues no entonces explícate esa niña me enseñó algo para la que viene atrás y que te enseñó te enseñó a besar ni sabías cabrón y ya para liberarlo porque no va a evitar este pedo como sé que les gusta fíjate bien las mujeres siempre han madurado más rápido con nosotros siempre nos han dado la vuelta pregúntale a Dan a Dios madre desde el principio mira si la mujer no le hizo caso a Dios que te va a hacer caso a ti hijo fíjate nomás ubícate Josefina se chigó a Napoleón la Dalila pinche Sansón la pinche Elena renompo a la madre a Troya y tú andas ahí chillando que tu mujer que se besó con mi amigo no hijo tu mujer es muy madura desde joven la mujer es madura muy rápido no se besó con tu amigo se besó con todos tus amigos por loca no hijo es muy madura se besó con todos para saber quién besa mejor tú con una que te besa ya es mi novia ya ni vayas al grupo no te vayas a ir en la avanzada porque ahí vale madre compañero para romper el hielo le pedí permiso al día y le voy a pedir permiso a la mesa de servicio ¿hay algún problema si me baja de su tribuna? honestamente no lo es incomodo padre y le voy a explicar por qué porque luego siento que es una falta de respeto lo que pasa es que ya tengo 70 años con parto del hielo muy para corrienteos de sobriedad y traigo tres horas sentados ya donde eran las nalgas ya me duele compañero entonces pedí permiso para bajarme a hacer contacto con ustedes y te voy a decir porque no le voy a faltar respeto primero pedí permiso a la mesa y les pido permiso a ustedes ¿tienen algún problema? ninguno doble A si van a ver por ahí algunas películas antiguas doble A no tiene tribuna en los años sesentas en México Bolívar Valle de México Matador Progar no había tribuna el sesentante o el que va a participar se para aquí donde está la coordinación o le ponen un sillón o le ponen una silla de ahí se compa si ves alguna película de Estados Unidos te vas a dar cuenta que señores se llaman moderadores nomás mí que era uno pero como ya somos un chico que ya invitamos a los grupos ahí va a que esté luchando con esta buena para que esté mal compañeros pero hay países latinos como El Salvador como Guatemala como Puerto Rico donde llegó primero el programa y como son artesanales hicieron una caja esto no es de todo ya perdónenme es una caja de madera por lo tanto se piden permiso si cree alguno que le faltó respeto a la tribuna porque no se va a decir pinche viejo callazo ahora ya se siente ya se bajó de la tribuna le faltó respeto perdóname caja de madera no lo vuelvo a hacer pero si me subo desmiento a la madre me dan a la testimuno quiero que veas zapitos de carne y hueso no hagan nidos los de barro soy uno más que ustedes hoy quiero hacer contacto con ustedes esta madre a mi siempre me estorbó no hago flip y luego mira te suben hasta arriba las chamacas me reclaman chale padre no pensé que era más alto como siempre me ven arriba se decepcionan pinche chingaderita todos los dientes que tengo son pasos pero sin ver el alcoholismo otra vez se me cayó la dentadura y uno me dijo la pedra dije mi dentadura pendejo siempre me quise bajar pero son rituales igual los que manejamos en la religión imagínate que una muchacha gente con un vestido corto en una iglesia lo van a permitir y no nos importa su currículo que porque es pecado nunca van a entrar a la iglesia se tiene que quitar el soberano porque si no le están faltando a Dios lo veo luego con ustedes cuando van a ir que se tiene que quitar la burra digo con buena y segura eres culé en la burra que tiene que ver entonces siempre me quise bajar pero imagínate un viejo que va para 42 años en su escuela que fue veterano haciendo pendejadas de bajar de la tribuna no checaba es como si para un lugar de bailar con los tintos rocanrol cuando hubiera bailando la gatita que baila mambo imagínate ese mamá de lugar de andar cantando con Dios nada me hubiera cantando este besito piu piu esas chingaderas no canes el pinche más boni pero siempre que quise bajar llegaron otras corrientes liberales con la de Siria y el Moreno y llegó una corriente que no vaya al mapa no ventañar porque están lavando los días se bajaron de la tribuna y yo me bajé porque así compadre yo bien puedo contactar contigo puedo hacer clic puedo tocarte quiero que veas al pifo te vas a ir de una manera diferente a la que llegaste te lo juro porque es mi trabajo hoy te voy a dejar muchas tareas hoy te voy a mostrar que si se puede cambiar pero que tengo que dar línea ojalá no se vayan a sentir todos hablan de la vieja guardia que la vieja guardia la vieja guardia la vieja guardia diario no podías faltar hoy viene y cuando quiere siempre tiene trabajo ahora resulta que te quedas a cuidar a tu mamá ay maldito hubieras ido a la actividad te la acabaste que va a llover que mañana te paras temprano no oigo si no llegaba temprano el padrino no te escuchaba te citaban una hora antes esa era la vieja guardia la línea era nazca que nazca muera se quien se muera coordine quien coordine para chingar a los coordinadores participe que participe yo no veo esa era la línea y la línea era esta muy tajante hay que preguntar cuestionar investigar compañero nuevo nueva si no pregunta si no le que está en cualquier pendejo oye que dice como es los que ya me conocen saben que invito daros fechas que existen es para batallar cabrones que no le no me va a dar la clase en la 6 todo lo que digan de literatura ya no hay perdóname señor mi soberbia 42 años teníamos aquí un libro el triple texto de coordinación se llamaba el trompecho número 1 traía pasos tradiciones en el libro azul el proyecto del grupo 44 preguntas y respuestas desde la sociedad médica un punto de vista sobre doble a el apaginamiento todo estaba aquí en la coordinación para que cualquiera llegara y lo pudiera ganar y empiecen a transformarse no te vas a preguntar cuántos años tienes en el grupo y dime si ya veis esto se llaman cólicos anónimos este libro señores es el segundo libro más vendido actualmente en el mundo solamente la vida se vende más que este este libro está calificado dentro de los 100 libros más importantes que incluyeron para acabar el grupo de la historia de la humanidad los de los psiquiatras los de pastores los de psicólogos sacerdotes menos tú algo está bailando aquí entonces la niña va a ser un cabrón con el respeto de todos más vale para ser pendejo por preguntar cada cinco minutos y no ser pendejo cada cinco minutos ¿o no? van a venir un chico a entretenerlos y van los codependientes y se van a brindar unos a otros se van a ir bien contentos pero es entretenimiento no es crecimiento no es evolución línea de la vieja guardia júntate con quién con los triunfadores te juntas con los perdedores te juntas con los mediocres te juntas con los pendejos después ya viene uno y te juntas con otros yo fui nuevo padrino y desde que me dijeron que podía por la comunidad yo anduve ching y ching ¿cuál es mi trabajo dejar los grupos por eso me van? a lo mejor como no me voy a dejar preguntado ¿y esos cuadros para qué son? porque todos los grupos los tienen pero ¿qué les ha explicado que esos cuadros se llaman axiomas? ¿y qué son axiomas? una verdad que no necesitan comprobación ¿y para qué sirven? son códigos éticos de conducta para que tengas una vida mejor ¿dónde los voy a encontrar padrino? en un libro que se llama viviendo sobrio en el capítulo 9 de la familia códigos éticos de conducta que hace falta porque ya perdimos los valores únicamente lógica y estética nomás con el tercer axioma en su caso no tiene el segundo vive y deja y listo no el pedo tú ni vives ni dejas vivir ya me dijo mi padrino mejor muérate para que los demás vivan güey ahí viene el desclose a lo mejor el nuevo algún día se preguntará y eso de Dios responsable ¿quién lo hizo? ¿dónde se metó? ¿o dónde viene? bueno ahí es el libro del sendero de vida en la cápsula la última en el año de 1965 en la pichicomisión de Cleveland el EMI va a ser responsabilidad entonces hay compañeros que investigan para superarse me entro están chingando hizo una declaración porque es declaración no es declaración relativa a la responsabilidad y tenemos señor responsable aunque sí me gustaría actualizarlo en mi caso muy personal te va a tener loco oiga yo soy responsable paso cualquiera todo quien quiere vienda su mano pidiendo ayuda quiero la mano de ¿cómo se llama el grupo? a la Comunco Sur quiero que la mano de la Comunco Sur estén siempre ahí y por esto yo soy responsable ¿cómo se escucharía compañeros? ¿y falta alguna tradición? ¿transgredo alguna tradición? levanto a la comunidad de AA estoy siendo directo ¿cuál AA? yo podría meterme en camisa y decirles levánteme la mano los alcohólicos somos los menos ya nos invadieron hay un grupo que tiene el país también los de 35 son mujeres yo dije ¿cómo le harán los 5 que militan ahí? si yo con una ya me volví loco con las 35 cabrón ¿a poco no se escucharía toda madre? yo soy responsable cuando los padres tranquila donde quiera usted los cuadros quito ayuda quiero que la mano de Atacomunco Sur siempre está ahí por eso yo soy responsable quiero que la mano de cuando quito falta yo soy responsable quiero que la mano de Amoy Servista yo soy responsable para que ya sientan su identidad no se sientan armados ya no se dejen chorear hay que no maneja tradiciones ¿cómo no? todos ustedes son tradicionales bienestar común liderando principio de calidad de mismo tormigas zapateros los zapatos la de espalda no la manejamos la dolorosa la que no manejamos es la aceita no de espalda no de extracción no de extracción no de extracción porque un día me dijo Mari mira chicos yo de aquí te regaló dos atributos que no todos lo tienen yo tengo una pincha detectiva no te imaginas pero no es mérito mío ni me esfuerzo es un don así como hay gente que nace para tocar una guitarra o pintar una pared o cambiar un puto foco yo no sé cambiar foco nací con esa cualidad me dijo mi padrino desarrolla para que vayas con la banda y le digan mira listo es doblea ya no se desvíe andamos en cada ciudad hay grupos y si uno de ellos es de ustedes perdónenme yo ni quería venir el pinche poner todo chiquichivo de lo que tenga su libro azul o que tenga su compenio llevo a grupos si tienen la biblia y le damos que tienen la biblia nada pero estás en un grupo de doble A si vas a tener la biblia vas a tener un cuarto alentro le dan la junto donde tienes oratorio tienes tu caminito tienes tu silencio instrumentos musicales pero aquí lo que debe de haber en coordinación se llama el libro grande el texto azul o se llama el libro de alcohólicos amor porque eso es lo que tenemos que hacer vale mi trabajo entonces los grupos me deben explicar paso por paso alguna vez se han preguntado porque ya han estado diez meses todo lo que usted a la hora no hace de diez minutos tampoco ese señor existió mi grupo es de bajo fondo hidrópticos cirróticos hepáticos esqueléticos con pinches lombrices en la panza ¿a poco ese güey es alcohólico? dije yo yo hubiera querido llegar siquiera al 20% que ese cabrón yo creo que el que le tomó la foto o lo dibujó ya le hubiera andado hasta la madre pues que crees si existió y se llama Lázaro ¿por qué lo inventaron así? porque era físico futurista era mister Aguascalientes bueno ex mister Aguascalientes por eso llegó así llegó al grupo hidrocalido en Aguascalientes sobradito porque le ha estado en certámenes nacionales donde le aplaudían tres cabrones lagartijas se sintió muy pasadito dijo puro pendejo y aquí se fue a beber reventó en una maqueta en ese grupo hidrocalido de Aguascalientes invitaba un compañero llamado Lalo R Lalo R la hallaba a la fotografía o la hallaba al dibujo y lo plasmó es lo que dice que el señor si tiene una razón de estar ahí ya nos vimos con los axiomas ya nos vimos que reconozco mi derrota vamos con los pasos compañero lo vas a encontrar en este libro en el capítulo quinto aparecieron por primera vez después de haber leído la vida de mi opinión del médico hay una solución lo vas a ver con los amigos trabajando con otros en la parte del medio dice este es el programa que nos ha recuperado para tener una vida útil y feliz si tú llevas este programa que viene en este libro no vuelves a beber donde te lo firmo no te vuelves a rogar donde te lo firmo no te vuelves a lanzar por una mujer ni por un compañero te lo compruebo estoy seguro que en la sala hay un padrino madrina que tiene un golosito de huevos que siempre está chingando que hay madrina estoy salado otra vez se va a rogar o para que no salgas del aliso la próxima vez que se quiera currar contigo otra hija de codito con el pedido espérate antes de que te cures leete tu tercer paso y luego me dices a ver no va a regresar porque no nos gusta ver lo van a los sagrados de chichas y mi hija decimos en los grupos y se regresa te van a decir para ti ya leí el tercer paso y no dice por qué se fue mi pareja no dice por qué se fue pero dice que una sola dependencia te evita todas las dependencias el único fiel el único leal el que siempre está contigo el que nunca te va a abandonar lo mantienes alejado te evitas de ser paso Dios como cada quien entonces está la solución ahí está la solución nada de que una madre te vas a pasar con los árboles perdón espacios segundo libro más vendido actualmente en el mundo solamente la vida se vende más en la zona que tuvimos en Guadalajara en la convención nacional se dio reivindicado a un país no sé en Estados Unidos o a Costa Rica le dieron el número tres millones y 500 mil esto quiere decir que tan solo en México este libro se ha vendido tres millones y 500 mil copias está traducido en 80 idiomas está en 180 países está traducido en cuatro dialectos y lo estamos terminando en rayos y qué triste que muchos no lo sepan por qué me metí en este pedo de venir mi lugar de darle tiempo a dar mejor que el programa te voy a explicar por qué hace algunos años no muchos yo fui muy de lectura motivacional andaba con Pablo Pueblo vos maldino sopla vos en alto primero la vida en acta gore tuve una experiencia en un grupo que a mí me hizo representar sobre mi trabajo con ustedes llegué a un grupo temprano y la compañera que me había invitado se sentó porque también me dijo Padrino ahorita que estábamos solos le voy a pedir un favor le digo venga me tomó de la mano me llevó hasta adelante y me preguntó quién es mí y quién es vos dije a la mano yo en el anexo hermano son seis juntas diarias en diez juntas cuantas en diez días cuantas juntas llevo en un mes entonces yo sé desde mi primer que el señor se llama William Griffith Wilson es denominado el arquitecto social del siglo XX denominación que le dio el señor Rando Buller que era un filósofo este señor nació el 27 de novembro de 1895 a la una de la madrugada con 20 minutos se había elevado nació casi con hipotermia desgarró la pinche porque no quería salir el pinche huevón lo sacaron con unos putos porces y que a mí alguien le pregunte quién es mí pues me subrí que es como si tú fueras a la iglesia y dijeras al sacerdote quién es Jesús y quién es el santo niño de Antoncha por favor o que fueras a la iglesia con su biblia y no la veas pero como le hazlo así ya sientes está santificado por eso te lo interpretan aquí está el método señores y voy a decirles cómo se hace la tarea no vengo a dar la clase me la sé pero estoy demostrando cuando que tú me digas de lo del roso tema que tú me digas de lo del roso mi cabrón me dijo qué tema le pongo le dijo el que sea pues cualquier tema igual me va a leer a mí me dan un tema y yo lo busco lo desarrollo como el que me acaban de dar ya te dije de dónde lo sacaron o a lo mejor ni sabían este libro se llama tal como lo bebé y adentro viene eso de algo más falloso y ya te dije qué es perdón mi interpretación para algunos es el dinero y si algunos fuera el dinero cuál sería la felicidad de Carlos Sestín si tiene todo el pinche dinero y a veces pienso que yo soy más feliz que él yo me puedo parar en la carretera y checar una pinche quesadilla no creo que lo haga Carlos Sestín me puedo checar una pinche bolita y una pinche parcita cabrón cuál es el pinche problema para algunos creen que algo más valioso que el oro es la compañera y las que has tenido ¿por qué se han ido? a algunos dicen que lo más valioso que el oro es vivir solo pero no sé vivir en soledad y anexo todos los lupos en la línea que sean yo me voy a ir el que haga caso en su bronca yo nomás doy información hasta como un consultor forma pero el que transforme Dios si tú se lo permites pero ni siquiera está cerca de Dios cómo te vas a transformar todos los lupos deberían tener aquí y cada compañero y compañera deberían tenerlo hasta la mamá la esposa los hijos este libro debería estar en las iglesias así como nos trajeron la Biblia yo voy a preguntar ¿qué está con la Biblia? para ir a su iglesia y llevar el libro azul a ver qué se siente el de dar y recibir imagínate todos con su Biblia y yo con mi libro azul así sentado también funciona padre también funciona en el grupo te vimos al padre octavo nos lo llevó a Nolasco nomás nos aportó tenerlo de la pinche de la pinche de la pinche debería estar en todos los hogares pero mis imágenes en el grupo ese es mi chamba yo me voy a ir te voy a dar información ¿cuánto tiempo llevo ahorita acá arriba? ya te tiré arriba de 30 libros y ni te diste cuenta y te voy a regalar películas motivacionales los títulos porque no los traes y puedes transformar te voy a decir ¿por qué los dales de tu zona de confort? porque te juntas son puros mi toque con puras franquisas el día de mañana mañana será otro día pues es mi destino esa fue mi suerte estoy salado ¿no hijo? dice el patino que estaba acá yo me entras y le consciente me entres consciente todo lo que vivan y llamar al destino malas franquisas hoy puedes romper con tu pasado hoy tú marcas tu destino hoy puedes ser lo mejor por eso estoy en tu tribuna vengo del barrio vengo de un callejón con pedos en mi vida la secundaria no había leído un puto libro hasta que llegué y mira dónde ando pregúntate por qué guapo no soy viejo ya va mi madre no traigo historia chacalero no soy cronisco tengo 30 años con esa pobre mujer que ya me acabé y nunca le he sido infiel no sé si esto me da vergüenza con orgullo con eso de que todas mías eh hijo ya tenemos tus hojas la secundaria novia tú dices hijo porque te la presentó tu prima picha entonces mi trabajo es venir a los grupos no hacer las aburridas pero se va a dar todo el programa yo no vengo a los pendejos que se están lejos hay que hablar si si después de haber leído o practicado los cuatro primeros capítulos mi nombre es mi hay una solución algo más lo que le digo los aeronáuticos llegamos a desinimitar sus conclusiones este es el mensaje de la noche padrino yo sé que tú te la sabes no te enojes es para el nuevo para la nueva me trajeron desde mi hijo para recordarse lo que es el programa es la espina dorsal la clave para que pase por dar con el triunfo dice el capítulo quinto nunca hemos visto para pasar alguien que se aplique premio en sus principios 18 millones de recuperados nos dan el aval vamos a cumplir 88 años compañeros en cuestión de 10 acá en Toluca póngase vivos creo que en el centro va a venir la corriente del túnel 24 horas 10 y 11 van a hacer una convención póngase de poca más entonces para darle el programa te lo tengo que explicar fíjate me dice el capítulo quinto soy alcohólico rogadicto neurótica codependiente y gobernable para no dejar ningún cabrón afuera ve no hay poder humano que le necesita matar situación si hay alguien que sí puede se llama Dios poder superior o el Apa y Omega para que no hagan problemas diseñadores le tengo enterado en hipoteca en hipoteca en hipoteca en hipoteca con los rumos corrientos 1.13 la cosa más grande del mundo genio de rumor dice la ciencia médica ojalá que el lector vaya y se busca no se perdaño el hombre hasta Dios es todo búscalo pero no dice Jehová ni dice ya ve ni si va ni bisú ni si lo pose ni bodida no es sobre lo asco dice como cada quien si estamos en 180 países que la mitad hay una junta ahorita en Asia aunque no lo creas hay una junta de musulmanes de judíos de protestantes y todos con el mismo programa porque no nos metemos en cosas religiosas si eres católico yo te respeto amigo pero sé católico en tu iglesia si eres testigo yo te respeto pero ya no me toques tan temprano no chingue yo siempre llevo a las 3 de la mañana y ustedes a las 7 ya están hablando el mensaje queremos platicar con usted no si son 3 mejor platiquen con ustedes una que por mí otra que dé el tema y otra que dé el testimonio este programa aparece hasta el año 38 y termina en el 39 y ya venía compañeros no inventamos nada te vas a comprar el proyecto de la sociedad ya venían los 5 puntos básicos de la Jota analizar la institución independencia lo único que decimos va a adaptar el programa de hombre a hombre lo que hice ahorita es bajarme poderse tocar y manifestarte no es lo que yo haya resistido el día de hoy a mí me avale el hecho de que estoy de tu tribuna porque no he corrido hermano 12 conceptos básicos para protegernos de todos los problemas las tradiciones son tradicionales que ya no los tenemos y los tenemos si no manejara las tradiciones no existirían ¿cuántos años va a practicar en Tlacomulco Sur? 14 14 ¿tú crees que un grupo va a practicar 14 años sin practicar tradiciones? les daban un año de vida a los de 4 o 5 ¿cuántos años ya cumplieron? 32 como grupo 31 Mario Gómez y después viene el segundo que de ahí parte la línea del sur con el padrino que se acaba de morir Francisco Castillo mejor conocido como Pancho el pulpo ahí está señor hay que educar el estado común liderado el tipo de calidad de miedo autonomía zapatero a los zapatos la de los espaldos la de los dos no somos profesionales no nos organizamos no nos invatemos en polémica autónica así podamos ser anonimados ante la prensa ante el raro y ante el pinche yo tu pinche viejo callazo porque ya tu siete tú ves que eso fue para mí no? 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 alguien se tomó el tiempo para explicármelo que es lo que tengo que hacer? tomarme el tiempo y explicártelo a ti vamos los conceptos que no los se van a dejar no vas con el primero la autoridad y responsabilidad de los servicios siempre debe decir en la conciencia del grupo en ella se doble a con un todo debemos de estar alertas que en la conciencia del grupo no se nos meta la indolencia perdón la ignorancia la indolencia por eso hay problemas en los grupos no leemos no nos apadrinamos y luego pichichimosos y luego apagos los perezosos les tienen uno que echar humildad ahí tienen que traer a los ruedas y a la chingada y acá para que vengan las circunstan te echar humildad no te dejas apadinar ahora te tenemos que echar humildad para que se dejen apadinar recorrido veinticinoso treinta y cinco conceptos más para que acabamos la razón de la unidad debemos de tener el primer caso de nuestra bienestar por eso nada nos puede pasar hemos hecho tricadas hemos hecho lo posible pero en la madre nunca vamos a poder porque las tradiciones fueron hechas para protegernos de todos los males pero principalmente de nosotros mismos ¿sisto? ¿sisto? la ley es un peligroso para la unidad de vital no nos gustan las órdenes pero el orden tiene que por eso el combinador a poco permitirá que allá se estuvieran mesando unos cabos mejor éramos en la costaracha para que fueran a la noche a los compañeros que luego ahí en la carretera y nos encontramos y se van pasando por carretera hasta nos bajamos para ver si necesitan ayuda pues ya había acabado la gasolina entonces un compañero te mostré en cuestión de 15 minutos que si me hace la clase pero por eso es que no vengo eso a ver si te enamoro del programa lo primero que tienes que hacer es enamorarte de esto naves rocas problemas altas bajas sin sabores pero con este programa estar del otro lado es máximo tener un grupo para curarte que tener oro tienes oro ahí andas cuidándolo ya ni duermes hue todo el que se te acerca piensa que te va a pedir algo este libro señores contiene un tratamiento que nos ha recuperado a 18 millones de perros espirituales se acabó la clase señoras vamos a enseñar que es la tarea porque eso es lo único es mi trabajo fíjate bien cuando llego al grupo primero yo me recito yo no quiero estar en un grupo porque nomás sale de la borrachera y ya te sale la responsabilidad ¿a poco no? a lo mejor en la sala uno llegó un anillo no la sabemos todos desde el primer día que llegué al segundo yo dije ya me voy señor porque tengo que ir a trabajar oye esa mamada 12 días de borracho todo pinche mugroso tuve un ataque en la primera junta y tenía que ir a trabajar que si no me iban a correr ¿qué trabajo tienes tú? bueno está bien si me quedo pero déjeme avisar a mi mamá tu mamá fue la que te avisó bueno señor déjeme ir a abrirme el negocio y regreso ¿cuál negocio? dos guacales y franela la roca la tenemos allá adentro tú te sentes que vente de crucero pero ellos viene viene güey voy a abrir la tienda y vengo no y con tus mazapales ya nomás ya dos y uno venía mordido güey por cierto no me iban a vender si vendías alegrías con esta puta todas nos la sabemos todas me las tumbaron como me convencieron con habilidad y dijeron mira no te puedes ir porque te trajo tu familia le vamos a hablar a tu familia que venga por mí porque no me venga los frutos y yo es como tú te pican el ego yo dije bueno a lo mejor viene mi familia toda la estoy esperando dijo por dios toda la estoy esperando ya que me di cuenta del pinche caño le digo yo ya voy espérate güey no te quieres bañar dije pues si pues si te quedas otro día porque si no te te van a hacer uno de las tripas hijo de su puta ya tengo cuatro días salgo del baño no tengo nada me regalaron la playera me regalaron los pantalones y digo ¿cuánto tiempo me voy a quedar que te le habilidades solo por hoy? ya pues me voy mañana te lo juro que así te llegué yo era muy gato en la Zambulco yo no conocía nada listo recuerda que estoy hablando del año ochitas no había tantos grupos oye grupo oxo grupo oxo grupo oxo grupo oxo oxo grupo oxo todas me las tumbaron pero algo muy importante me dijeron mira ¿por qué no te quedas y conoces ellos? luego te vas hay un principio que es una barrera para cualquier tipo de desarrollo despreciar la desinventividad primero conoce tu problema conoce tu enfermedad te damos la medicina y te puedes ir me convencieron dije me voy a quedar una semana a la semana me dijeron ¿por qué no te quedas? ya hablamos con tu familia dice que estás de Pujamá de que tú ni te atures ni están sufriendo con tu ausencia pero van a ser fuertes no quedas igual las sabemos todas mi mamá te estás llorando pero de alegría perro que van a comer mis hijos lo que tú te tragabas pero mi mamá me está necesitando no si ya te metió la tanda para que te vuelvas a mitad ya te arrepentó con el empeño me empezaron a comer y ya te ve algo curioso a mí lo que me mandaba era la rutina toda la semana a trabajar para el sábado domingo a ponerme pedo a la madre a trabajar ya estaba que tú llegas un grupo y encuentras beyes que no que vienen de Cana que son los demás los de Maldolandia que son los de Maldolanda pero la mamá me está pagando los pagos en el ETA me dijo así que bueno que llegaron a un grupo estos beyes estaban muy puteados como que me entretuve al mes ya tengo mi salida por eso me convencieron mi padrino porque era otro aprendizamiento fue a mi casa me llevó a mi casa te presentó con mi madre y le dijo el muchacho porque ella no lo vaya a regresar que se quede con nosotros mi madre al otro día llegó mi padrino Mario Palacio estoy hablando de mi no de ti llegó mi padrino Mario Palacio y me dijo chino porque así me decía esto es para ti este libro contiene un tratamiento que nos ha quitado de bebé ni obligaciones darte el libro ni obligaciones si tienes que te apadrine un cabrón que no ha leído un libro de bebé para ti que me dicen de bateros de monito de copa de un caso de llanero solitario de boguil lagrima de risa porque mi madre mandaba sentimentales también era neurótica todavía no había la que callaban las madrinas de la rosa de Guadalupe me mandaba por el lagrima de risa Me las sé todas, ¿cuál quiere que le brose la rotonga? Rubí, pecados de yuki, cabrón y 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 cabrón. Tengo de defensa, hoy te voy a enseñar a hacer la tarea, porque así me lo pidieron, yo no vine nada más a los pendejos, hoy vengo a enganchar a estos chamacos, los viejos como yo ya no nos exican, confórmanse con que no me vayamos a Chile, además hay un adagio que dice, chaco viejo no aprende maromá, pero qué tal que le llegue la pinche y nos saque estos cabrones, ¿a poco no podemos tener un gobernador aquí? A un pinche pintor, necesitas correr, mira, no es chulo, hemos levantado gente a la banqueta y nos dicen, mira, el próximo coordinador ya sienta, el apestoso, el que tiene diablo, ya la estoy andando a la pasarela, a las dos de la noche, chingaron a su madre. No sé qué tal, este es mi trabajo, voy a enseñar a hacer la tarea, mecanismo de defensa, voy con el panino, panino le voy a arranchar y le dice que es de identidad. No me gusta leer, correcto, a mí no me gusta ir al baño, voy al baño por gusto, ¿por qué voy? Por necesidad, por necesidad. Mi vida va de por medio, no la tuya, por Dios, no la tuya, te lo juro, no me vengo a pasar de verga, vengo a ver si te convencio y transformas tu vida. Ya tengo, voy para 42 años, mi vida se transformó, alcancé a formar una familia. Mecanismo de defensa, padrino, no me gusta leer, a mí no me gusta ir al baño, yo leo por necesidad, leo por obligación, para que te amadrinaran, tenías que traer tu libro a Chile. Hoy nomás se van a correr con el padrino, le van a preguntar, padrino, ¿qué me compró? ¿Unos tenis o unos zapatos? ¿Cómo ve, padrino? ¿Me compro una moto o un coche? La clásica, ¿cómo ve, padrino? ¿Mi mujer quiere regresar? ¿Cuánto tiempo se te fue? ¿Tres años? Mejor a padrínate con ella, güey. En tres años ya no voy tras experiencia, experiencia. ¿Y no puedo disfrutar? No se me queda nada grabado, nada más me quedaron dos neuronas, la pendeja y la olidatiza grave, no. El alcohol arroja, se reventó millones de neuronas, pero hay millones de neuronas nuevecitas que no has puesto a trabajar. ¿Cuál otra? Tengo cabezas de temprano, nada se me pega. ¿Tienes una computadora igual que yo? Si no puedo terminar la secundaria, no había dormido un puto niño, ¿a poco tengo dos cerebros yo? Hice mi taracha, hice mi tarea, y ahorita te la voy a mostrar. Y la última pinche mecanismo de despedida, padrino, quiero leer pero me quedo dormido. Primero, tenerte un libro, y si no vamos a echar humildad aquí en coordinación. Un libro, aunque estén miembros, es para hacerse. No importa que no van a echar, aquí mira, así como te haces el periódico, lo vas a tener aquí, mira, es desodorante. Así como trae tu celular, así vas a hacer tu libro. Y a donde quiera que tú veas, una página o dos, nada más. Ahí donde te sientes, después del desayuno con el presidente de América, vas a hacer esto. Una página, una nada más. No la desgloses, no le inquietas, no interprete, te dejo una página y cierras tu libro. Después de la comida, abre tu libro, una página. En la cena, una página. ¿Cuántas leíste? Analízalo, ¿cuánto tiempo tienes en el grupo? Si hubieras hecho esto, ¿cuánto llevaras ya leyendo? Chingo, me madre, que muchos no han llegado ni al prólogo, perdónenme. La rifa las inventamos nosotros para ver si así leían. La rifa no era de barato ni el teo, no. Y pagábamos el libro, tú tienes dos libros en la rifa, ¿no lo has leído? Imagínate, crea una página, una página, una página, a poco, con una página, te duermes. Y no va a faltar el grupo que diga, con la pena, madre. Ponete media página, cabrón. De tu párrafo, crea el acto. Al día, tres páginas, seis de la noche, antes de acostarte y estar chingando a Dios, como échame la mano, que me vaya bien, o que ni las ventanas. Tienes otra página, ¿cuántos días llevaste? Te lo vas a llevar al baño, ya no metas tu chingado celular, luego estás chingando, ayúdenme, ya ni te puedes parar en las pinches calabres. Me han platicado. Tienes hasta paro, porque cada vez te tardas más, maldito. Ya tienes media hora en el baño, ¿qué estás haciendo? Estoy en el segundo capítulo, apenas, fíjate, zapatos, tiendes, para que hagas tu chingadera. ¿Cuántas páginas ya me chinganía? ¿Cuánto tiempo tienes mi mitad? Una niña me dice, porque no me dice percusión, la que me preguntó por mí, le digo, ¿cuánto tiempo tienes el programa? Dos años, se los juro. Dos años en doblar, y me pregunta, ¿quién es Billy y quién es Bob? Digo, pues, ¿qué programa traes tú? Primera, segunda, tercera, reversa, mantenimiento, constelaciones, danilla interior, la rescate del ayer perdido, las cinco heridas del alma, vano los hechos, notaciones, migración y justicia, temperamentos, críticos, peligros, el vino, melancólico, a la vida del barco, el helicóptero, la nave espacial, el espejo y yo, la silla vacía, el lobo estepario. Ya hasta me abracé con los árboles, me dijo, ¿por qué no se anda mandando a la montaña? ¿Qué abracaste con los árboles? Mejor abracas a tus hijos, güey. Si abrazaste del árbol de Navidad, manito, rompí de las esmeras, pisaste tres borreguitos y no los has bajado, por allá hay experiencias de ayahuasca, de mascar, del cufón, los dileggios, está bien, no tengo fe. ni tiroterapia cuántica, ni terapia cristal, ni inotiva, ni desarrollo, malvejo, explicar que los programas se ficharon, es todo, porque está escrito ahí, entonces, alcohólicos, somos poco afectos, hablar de teorías y tecnicismos, estamos acostumbrados a hablar de nuestra poca historia, y de historia que nos rodea, esto nos lleva a poder decirte, esto era, esto me aconteció, esto sí, el día de hoy, 88 años, vamos a cumplir, señores, el movimiento más grande, importante, espiritualmente hablando, denominado, como el milagro, del siglo XX, allá en el Vaticano, el Papa Pio XI, estaba dando una junta dominicana, que está haciendo su misa, y al terminar la misa, le preguntaban los porteros, Papa, cree que ahorita, como está la humanidad, exista no un agro, y ser Papa, de qué país tiene, vengo a Estados Unidos, si tú me preguntas, centro, donde se está gestando, el milagro más grande, del siglo XX, alcohólicos anónimos, dos letras que iluminaron el mundo, un tratamiento que les diga alcohólicos, rogadictos, narcóticos, depresivos, incomunicados, ludópatas, conventores, y abandonados anónimos, para todos, desde mi, desde mi trabajo, como decir, la pincha vacía, una página, una página, una página, y después, tuve que hacer postal, de mi grupo, invitan a participar, y tienes que leer el tema, cuando te van a leer el grupo, dales el tema que quieras, no te van a hablar del tema, hay jueces que les da el tema libre, y se hacen del tema, que documenté el tema, te dije a dónde viene, y después interpretarlo, entre todos los compañeros, llegaba el secretario, vamos a ir a compartir, al Paco Pulpo, ¿a qué me llevo? Pues llévate a veces, llévate a ti, no siempre me sacaban, porque no se enfugas, ya me había enamorado, porque tengo facilidad de palabra, pero en el día, nos ponían a practicar, en la tribuna, si quieras, si te mandan por un cuarto paso, para que digas, pues el tercero, ya te repito, no que tú, no es buenas pinches dramas, ahora resulta que cerrabas cantinas, cuando te bajamos de Huautla, de Jiménez, y allá había tiendas de raya, y ahora ya cerrabas cantinas, ahora dice, que llevas agenda de compañeras, cuando la primera que tuviste, te la presentó tu prima, chale, el tema es este señores, este programa, nos ha ayudado, durante 87 años, en 180 países, y es para todos ustedes, nada, entramos a la presidencia, ¿ya ha creado el hábito? ¿ya ha creado el hábito? es fácil, al rato no es una página, son dos, al rato son tres, al rato cuatro, y te dan otro tip, cómprate un plumón, y subraya lo que entiendas, anima para llenar un mal, me dijeron subraya, lo que no entiendas, y subrayé todo, ¿a poco sabe lo que es peligrante? el aglóxico, espada de dos filos, ¿a poco realmente sabes, si eres el que tuvo Dios, y lo ofreció, el Dios del intelecto, ¿qué vas a saber, del dragón de dos cabezas, de dos odo se pregunta, para salir de la pincha y noraya, que es el grave problema, estamos involucionando, y te lo puedo mostrar, casi todos los alimentos, traen químicos, mientras que el champú de pelo, trae vitaminas y proteínas, oye esa mamada, para hacer el amor, nos tenemos que esconder en la madrugada, para no tramar a los niños, si o no, pero en el día, te estás agarrando putazos con ella, y eso no trama al niño, vas al gimnasio, pero llegas en coche, y morucionando, ¿dónde quedó José José? ¿dónde quedó Juan Gabriel? ¿dónde quedaron los ángeles azules? ¿cuál es la música? que antes de subir Managuaba, ya siento tus olores, cuando se ha bañado el pentejo, un monumento nacional de México, que tuvo olimpiadas, y mundiales, un pentejo llamado Fox Bunny, lo llenó, explícame eso, yo ni le entiendo, y dirán, es que ya está rojo, no hijo, evoluciona, ¿dónde quedaron las sinfonías? ¿dónde quedó el vino a la alegría? ¿dónde quedó a mi manera? ¿dónde quedó el vino de Napoleón, hombre? ¿dónde quedó Caminato, no hay camino de Guadalino Ferral? ¿dónde quedó todo el turmón de mi casa? Estamos evolucionando, y en el grupo está pasando lo mismo, entretenimiento, pero no hay conocimiento, hasta el día de hoy, aunque no lo vean, hay una señora, que nos la coletió en su país, porque es una basura, y aquí la seguimos viendo, es esa que dice, ¿qué pasa el recaído, tiene dos programas, y viene la competencia, Sánchez Azulaga, tiene dos programas, en puro chiche, contenido mayor, y tiene que hacer su confianza, y todo, ¿cómo voy a cambiar? ¿cómo me voy a transformar? si no hago la tarea, llega el momento, en que empiezan a tirotear, porque quieres dejar de ser, mi joven, no te van a dejar, tú ya traes un libro a tu grupo, a ver qué te dicen, ay, burro cargado de libros, ay, ya se siente el pequeño Laruz, habla muy bonito, pero que se aplica, puta madre, si la lógica marca, que el hijo supera al padre, el alumno, ¿a quién tiene que superar? al maestro, entonces, ¿por qué el haigado, no puede superar al padrino? un líder, no tiene seguidores, forma líderes, a mí sí, párenme de culo, pregúnteme, cuestioneme, investigue, diga, pinche viejo payaso, ya compré el libro, lo harí todo, y nada de lo que digo, viene en el libro, viejo mamón, pues sí, fue, pero te puse a leer, porque ese es mi trabajo, ¿cuándo vas a vencer? un padrino doctorado, en cuatro campos, vento de campos, de aplaudes, bastón mentírico, en miseración, me las sé todas, porque aquí me lo enseñaron, déjame darte la perla, déjame enseñarte el camino, enamórate de doble A, enamórate de tu grupo, a lo mejor te enamoras de Dios, que es lo más valioso que el oro, diría la filosofía alemana, si no existiera Dios, habría que inventarlo, dice Boniter, pobre ser humano, con Dios mira cómo sufre, ahora quítaselo, entonces, se dio el tema, desde ya hacer la talacha, ahora la experiencia, compañero, compañera, yo te invito a que pienses hoy, será lo mismo, experiencia, o despertar, que has vivido tu experiencia espiritual, o despertar espiritual, te lo voy a explicar, experiencia es lo que sienten, cuando vamos a la sienta, cuando hacemos la cadena, cuando cantamos sumérgeme, que nunca he entendido, que estás sumergido, y todo se quiere sumergir, pero es un suceso, despertar, es un proceso, hasta el 12, habíamos tenido, y es un proceso, es un proceso, no habla de experiencia, es un proceso, es un proceso, derrota, a nadie, a nadie, dependencia, y trabajar con otros, ahí está dado, vámonos entonces, a la experiencia, tengo apenas, como seis meses, llega el padrino, Mario Palazzo, que también acaba de morir, y nos relata, la experiencia de BW, hoy la voy a platicar, para los nuevos, eso viene, corrió el año del 34, cuando un señor, llamado BW, tiene un internamiento,